¡Eres goloso, eh! ¡Ay, estás bien guapa, Beba! Ahí está. ¿Qué quieres ver, Beba? Bueno, quiero que tomes tu red label y luego te enseño mis tetas. ¿Te parece o no te parece? ¿Tú quieres ver algo rico, Beba? ¿Qué cosa? Pues lo que te gusta... a lo que les gustan las chicas. A ver, muéstrame. Vale, y tú me enseñas también tu... O yo te voy a mostrar mis tetas. ¿Y tu p***ina rica? ¡Oh, yo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Querés ver algo rico? Sí, quiero ver algo rico. Vale, vale. Pero de amigos, ¿por qué eres...? Creo que eres chico, nena. No, no, no soy chico. Me he operado, me he operado. Bueno, pero aléjate más, Beba. Mira. Mira. ¿Ya ves? ¡Eh, eh, amigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Amigo, la concha de tu madre! ¡Re turbio, Magi! ¡Re turbio, la concha de tu madre! ¡Ese es contenido, men! ¡Eso se vuelve viral, weón, patito! ¡Dital hoy día, hijo de p***! ¡El patán y te tomó de maricón! E, p***, eh, Dital hoy día mismo, hijo de p***. Lo subimos para FB y nos volvemos viral, mano. Esa parte donde sale su calzoncillo con su huevo. Eso lo tapas y viral, hermano. Pones la música de... ¡Tarán, tarán, 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 tarán! Hermano, ¿cómo mierda? Man, tan aguantado está el hijo de p*** que no se dio cuenta que era hombre. Y encima pensó que quería que le muestre mi panocha, weón. ¡What the f***, hermano! Eso sí es re turbio. Y encima creo que se la estaba jalando cuando me estaba viendo al inicio, ¿no? ¡Returio, guachín! Gente, ahora no quiero que me digan cañita ni... Quiero que me digan beba, por favor. Desde ahora me van a decir beba. Mejor era para decirle chúpame la bola, mejor. Estás oscuro, mijín. Yo soy negrito, ¿qué puedo hacer? ¡Holi! Hola, ¿cómo están, señorita? Mucho gusto. Sé que la pongo nerviosa, es un placer. Mi nombre es Catero Ramani. Ya quisiera que nos pongas nerviosas. Luego hasta allá le fue. ¿Cómo? Ya quisiera que nos pongas nerviosas. Las he puesto nerviosas, señoritas. No. Sí. No. Sí. A ver si voy a cara. No. A tu amiga sí le puse nerviosa. Yo en cara, pero en la buena. A la que está atrás, ya ves, a ella le puse nerviosa. Mi efecto solo hace... ¿Qué te pasa de esa mía, eh? Yo te como a mi torta, eh. Ey, ya ves. Es mía, eh. Cómeme a torta, entonces. No. No, gracias. Entonces, ¿para qué me dices que me vas a comer en tortas y luego dices que no? Gracias. No, a vos, no. Esta es mía, eh. Esta es mía, eh. Esta es mía. No, ella es mía, la verdad. Ella es mía. Es mía, te dije, mierda. ¿Qué? ¿Me has dicho idiota? Cuida tu palabra. Además, pero todos... Cuida tu palabra, eh. Es mía, eh. Tú no sabes quién soy yo, por favor. Es mía, eh. Es mía, eh. Señorita, mi amor, la que está atrás de la señorita que mira Full HD, ¿cómo se llama? Es mía, eh. ¿Ella? Sí, ella. ¿Cómo se llama? No, 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 no. Ey, Lara, por favor, ¿me dices tu edad? Ey, Lara, ¿cuántos años tienes, Lara? ¿Cuántos años tenemos? Eso no se dice. ¿No me van a decir su edad, de Lara? No, eso no se dice. ¿Adiviná? Ya, este... Solo dime en qué año nacieron, nada más. Adiviná, bestia. Ya, a ver, 2007. ¿Cómo le acertó? Pedazo de brujo. Hijo de puta, solo adiviné por... Ey, mira, atrás, atrás está tu mamá, mira, atrás está tu mamá, me voy. Ándate, feo. Chao. ¿Qué pasa, amiga? ¿Por qué me dices feo? Hija de puta. Yo no soy feo. Yo soy guapo. Yo soy guapo, no soy feo. ¿Qué onda, cañita? ¿Qué haces? ¿Soy feo? Anda, te han vivido acá todo en directo y se escucha atrasado. ¿Pero soy feo? No. Gracias. Espérate, cañita, espérate, para tomar captura. X, está bien rando acá. Nada, cañita. ¿Team Spring o Team Juan Guarnizo? ¿Cómo? ¿Team Spring o Team Juan Guarnizo? No entiendo. ¿Team Spring, dime ese? Ese que dijiste hace rato de un pibe. Yo soy Team Andy Zay, hermano. Ya, Team Spring. No, de... Ah, Team Andy Zay, hermanito. No, reacciona la tirada de Spring y Juan. Es hasta Ben Chidori. Ah, no he visto todavía eso. Reacciona la acá en directo. Lo voy a reaccionar, ¿ok? Ya. Ya, suerte, Juan. Cuídate, hermano. Un saludito hasta Argentina. Los mejores del mundo. Perú. ¿Ah, eres peruano? Sí, de acá, Perú. De Pura. Entonces cuídate mucho, hermanito. Besote. Gracias. Guapo. Andate, feo. Sí, pe. Reacciona. Vamos a verla ahorita. La frente a Arby. Vamos a ver. Ah, este... ¿Cómo que mierda es esa la tiradera que se anda? ¿Qué? Esto lo conozco. ¿Tú eres tiktoker? No soy tiktoker, amigo. Juan. Te he visto en tiktok. No, 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 no. Tú eres tiktoker. Te he visto en tiktok, hermano. ¿Es peruano? Oh, mamá, no supero. No supero el huevo de Grillo, güey. Tamar de... Tamar, me acordé de su huevo. Oh, Grillo tiene un huevazo, man. Grillo tiene un pipilín muy grande. Hola, ¿cómo están, señorita? Mucho gusto. ¿Qué es lo que buscan acá, Omegle? Tal vez se los puedo dar. Amigos. Yo quiero algo. ¿Qué es lo que quieres? Mil euros. ¿Cómo? Mil euros. ¿Qué puedo dar, mil euros? Vale. Pero dime cuántos años tienes. 16. Voy a cumplir 16. La semana que viene. Sabes que es muy menor, ¿no? ¿Y qué? Y bueno, ¿qué? No tienes cuenta bancaria. ¿Y qué? No te puedo depositar mil euros si es que eres menor de edad. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Y cómo piensas que te voy a depositar mil euros? Me lo envías. ¿Y qué vas a hacer con los mil euros? Pues gastármelos en los estudios. ¿Segura? Sí. ¿Claro? Está bien, te voy a depositar mil euros. Vale. Pero con una condición. ¿De qué? ¿Cómo se llama tu amiga? Ella. Lucía. ¿Estás soltera? Sí. ¿Y por qué estás soltera la señorita? Porque no liga. No quiere. Deberías enseñar a ligar porque yo sé que tú ligas exactamente perfecto. No te creas. Te veo con cara de que puedes tener a cualquier chico que quieras en esta vida. Sí, no, sí, sí. Es la verdad. Por ejemplo, tu amiga se ve una chica tranquilita, hija de Dios, que no sale y... Sí. Y ya. En cambio tú te veo con una cara de... Imperactiva, de hacer lo que se te dé la gana y sobre todo ser muy responsable también en las cosas que haces. ¿Yo? No, yo. No, la vecina. Ah. Puede ser. Ah, pero tú... Es que soy la mayor, ¿sabes? ¿Cómo? Que soy la mayor. Espera, si tú eres la mayor y tienes 16, ¿cuántos años tiene tu amiga? Quince.